Empezamos en este jueves de la cuchara, por supuesto, no olviden conectarse a través de nuestras redes sociales que vamos a estar más adelantito leyendo todos sus saluditos y comentarios porque ya sé que les encanta echar chismecito con nosotros, pero el día de hoy les tengo una información importante para su salud, vamos a verlo. ¿Sabías que la felicidad está directamente relacionada con la salud? En Vitametric te invitamos a vivir plenamente. Contamos con tecnología de origen francés, es complex, primer equipo médico certificado, único en México, capaz de detectar padecimientos antes de presentar signos o síntomas, un verdadero análisis celular, no invasivo, sin dolor y sin estar en ayunas. Evita la urgencia médica porque te dice con tiempo si estás en riesgo de alguna enfermedad crónico-degenerativa como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y muchas otras más. Nos dice cómo están funcionando nuestros órganos. Las enfermedades se pueden prevenir, a mí me fue muy bien con el estudio, yo te lo recomiendo. Hoy es posible todo con Vitametric, llámanos al teléfono que aparece en pantalla, vive, sana, goza. Así que no lo pienses más y marca ya al teléfono que aparece en pantalla porque el día de hoy queremos consentir a todos nuestros televidentes y es por eso que tenemos el 50% para las primeras 25 personas que marquen ya en este momento a los números que aparecen en pantalla. Y esto incluye además un análisis celular preventivo, consulta, dieta personalizada, una terapia de desintoxicación del aparato digestivo, una terapia rusa para el dolor, inflamación, tensión muscular y una psicoterapia para reducir el estrés y lograr el equilibrio emocional para gozar de una excelente salud psicológica. Y es un recorrido por a las maravillas de la mente. Así que tú también preocúpate por tu salud y marca ya y aprovecha esta excelente promoción que tenemos para ti porque queremos que vayas y cuides tu salud con Vitametric. ¡Gracias!